No tengas miedo. Hay esperanza para tu vida. Hay vida para tu amor. Hay amor en el aire. Bienvenidos a este espacio diseñado para ayudarte a entrar en sintonía con tu relación. Conduce Elizabeth Guerra y los profesionales de la Clínica para la Familia. Riega la voz. Comienza Amor en el Aire. Hola familias, un saludo muy especial. Yo soy Carolina Tamayo, colaboradora de la Clínica para la Familia, licenciada en Educación Especial y educadora de padres en disciplina positiva. Hoy los estaré acompañando aquí en Amor en el Aire en nuestro jueves de familia. La doctora Eli tuvo que cumplir con unos compromisos profesionales y personales. Entonces estaré yo con ustedes y esperamos la próxima semana volver a estar juntas en este espacio que es de bendición. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a sus casas, de llevar un mensaje cada día de transformación familiar para hacer bendición. Bendición para estos padres, para estos hijos, para estos abuelos, para todas nuestras familias. Estamos transmitiendo entonces gracias a él y a la Virgen a través del 1230 AM Minuto de Dios Medellín y 107.9 Emisora de Dios Bogotá a través de nuestra página www.emisoraedeminutodedios.com También les saludamos entonces a todos nuestros Facebook videntes que se conectan a través de Elizabeth Guerra en Facebook. Un saludo muy especial y los invito a que compartan esta transmisión para que podamos ser canales de bendición para muchas otras personas. Si tú no estás en Facebook sino que estás en la emisora, te invito a que le cuentes a alguien sobre nuestro programa de Jueves de Familia. Yo sé que juntos podemos cambiar el mundo, niño a niño lo podemos hacer y soy una fiel convencida que el mundo lo cambiamos a través de la crianza y la educación. Así que bienvenidos, este es nuestro Jueves de Familia y hoy venimos con un tema maravilloso. Tu familia es tu mayor tesoro. Por esto, en Amor en el Aire, queremos acompañarte a cuidarla de la mejor manera. Hoy es Jueves de Familia. Y bueno familias, el tema de hoy enmarcado en el tema que ha venido durante toda la semana en nuestra emisora es el trabajo en equipo, la familia vista como un equipo. Y para eso entonces yo les traigo algunas recomendaciones de cómo lograr que podamos trabajar en equipo como familia para lograr esos resultados que siempre queremos. Generalmente siempre estamos diciendo mi hijo no obedece, mi hijo no me hace caso, todo lo hace la mamá o todo lo hace el papá, pero no vemos realmente que sea un equipo como tal. Entonces siempre se recarga sobre la mamá, siempre se recarga sobre el papá, bueno de tantas maneras que pasa que dejamos de ser un equipo y no sabemos cómo lograr la cooperación de nuestros hijos. Entonces yo les voy a dar algunas recomendaciones para lograr que nuestros hijos cooperen y para lograr que realmente nos ensamblemos tanto como familia, que logremos ser un equipo. Obviamente todo esto es algo que vamos fomentando, lo vamos fomentando a través del tiempo con nuestros hijos. Obviamente un niño de 2, de 3, de 4 años pues no va a poder comprender todos los días lo que implica ser parte de un equipo. Pero yo siempre he dicho que los hijos son como plantas, ya se los he dicho muchas veces. Cuando tú siembras una semilla tú todavía no ves la hoja, pero tú tienes fe de que cuando lo riegas y lo pones al sol y lo pones en un ladito o en otro, en algún momento va a brotar. Y pasa lo mismo con nuestros hijos cuando son pequeños. Debemos confiar en que lo que hacemos hoy es esa agua, ese sol, esa luz que va a ayudar a que esa semilla en algún momento germine. ¿Qué pasaría si sembramos la semilla y si decimos pues ahí yo no veo que salga nada y dejamos de ponerle agua y dejamos de sacarle al sol y no le ponemos en luz? Es muy probable que esa semilla no germine. Entonces lo mismo sucede con nuestros hijos y quiero que se lo tengan muy claro porque a veces queremos efectos inmediatos. Tenemos que entender que la educación consciente, respetuosa de personas íntegras realmente es a largo plazo. Los resultados se ven a largo plazo. Y bueno, yo antes pensaba que realmente se iba a ver a más largo plazo, pero me he dado cuenta y me permito alardear aquí un poco. Me he dado cuenta que no, que mis hijos tienen seis y tres años y que ya veo algunos frutos de educar desde el respeto y desde el amor. Como también me equivocaba en muchas cosas y como también nos faltan muchas cosas por mejorar, también he visto que hay cosas muy bonitas. Y bueno, voy a hacer un paréntesis porque miren la camiseta que tengo hoy. La ven, la ven. Miren qué linda. Amate con M de mamá, con M de mujer. Es un espacio que hemos diseñado para las mamás con la doctora Cristina Grajales. Es un espacio para mamás de cuatro sesiones. Es un seminario donde nos encontraremos a hablar de la culpa, de los roles. Y bueno, eso también es muy importante para realizar un equipo con... Uy, Dios mío, se me va cayendo todo. Para realizar un buen equipo como familia. Porque para ser un buen equipo necesitamos estar bien con nosotros mismos. Necesitamos estar conectados con nuestra esencia. Tanto papá, tanto mamá, como también con los niños. Los niños también necesitan estar conectados con ellos mismos y dedicar tiempo a nosotros. Así que las invito a todas las mamás a que vayan a nuestras redes sociales y busquen toda la información acerca de este hermoso seminario. donde estaremos hablando de autocuidado y entre todo eso, pues de los roles, de los roles que ejercemos en la familia, en la sociedad y en nuestra vida. Entonces, bueno, continuamos, continuamos con el tema. Realmente, hacer un equipo en familia o convertir nuestra familia en un equipo es una inversión que hacemos porque ofrecemos a nuestros hijos todas esas herramientas para ser cooperadores, autónomos, independientes y además para sentirse seguros que ahora es tan importante para la salud mental. Para sentirnos seguros y bueno, son algunas recomendaciones se los va a dar de manera muy corta porque quiero que se vayan con algo muy concreto. La primera de esas recomendaciones entonces es las relaciones horizontales. De eso ya hemos hablado bastante aquí en la emisora. Tener relaciones horizontales con nuestros hijos como relaciones horizontales donde obviamente nosotros ya tenemos autoridad. No se pone en juego la autoridad porque aquí siempre es que yo pierdo autoridad. ¿Cómo así que somos iguales? Sí, somos iguales. Yo tengo una autoridad, el otro me respeta por esa autoridad, pero el respeto que yo le debo ahora al otro debe de ser exactamente el mismo. Somos iguales. No sé si a ustedes les pasaba, pero en mi casa pasaba que la carne más grande era para el papá, que no sé, que el papá podía hacer unas cosas y nosotros no, los hermanos mayores y los menores no. No, bueno, tantas cosas y tantas diferencias que uno se empezaba a como a sentir menos, como porque ellos sí y yo no. Entonces es importante mantener esa relación de horizontalidad donde todos en casa tenemos voz y tenemos voto. Obviamente en función a la edad, pero siempre contamos con el otro, donde todos nos respetamos. Si tú, si yo te pido que no me pegues, yo no te pego, si yo te pido que no me grites, yo no te grito, donde respeto el espacio del otro, donde respeto la opinión del otro, donde el otro se siente escuchado. Relación de horizontalidad es el respeto mutuo, ¿verdad? Luego viene entonces la segunda recomendación que viene muy hilada a esta, que es, ay, se me fue, era respeto mutuo, ¿verdad? Y ahora pertenencia, ya me acordé, pertenencia. Todo el tema que la disciplina positiva también nos plantea y que viene de la psicología adleriana, donde Adler nos decía que el ser humano tenía la necesidad de ser perteneciente e importante. Entonces, todos tenemos una necesidad intrínseca de sentir que pertenecemos a algo, que somos importantes. Y siempre les digo, ¿cómo se sentirían ustedes en el trabajo si el jefe, no sé, reconoce a otras personas, a otros compañeros, les hace reconocimientos físicos, verbales, o los tiene en cuenta para tomar decisiones, les pregunta, los saluda, en fin? Y a ti no lo hace, contigo no lo hace. ¿Te sentirías perteneciente? ¿Te sentirías importante? ¿Te sentirías motivado? Es muy probable que no, ¿verdad? Ahora, lo mismo pasa con nuestros hijos en nuestra casa. Muchas veces ellos están ahí, pero somos nosotros quienes decidimos qué hacer, cómo hacer. Casi que decidimos también todo de ellos, que se tienen que poner, que no se tienen que poner, que tienen que comer, que no tienen que comer, a que las tienen que levantar, a que las tienen que acostar. Y si bien es cierto que hay cosas que tenemos que decidir por ellos, sobre todo con los más chiquis, porque todavía no tienen ese nivel de conciencia para tomar ciertas decisiones, también es cierto que los debemos involucrar en esa toma de decisiones, para que sientan que pertenecen a este lugar, que somos una familia donde todos nos respetamos por igual y además donde pertenecen. Y tu opinión es importante. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese espacio laboral? Si ese jefe te llama y te pregunta y te dice, ¡Ey, Caro, vení! Yo estaba pensando como en hacer una modificación en estas ventas. No sé tú qué opinas. ¿Qué crees tú que cómo nos puede ir? Y tú le vas a dar tu opinión. Y puede ser que el jefe haga otra cosa completamente distinta a la que tú le dijiste. Pero igual tú ya te vas a sentir importante, perteneciente de que tu jefe tomó tu opinión, o por lo menos te la preguntó, consultó contigo y te empiezas a ser parte de esa empresa y te empiezas a empoderar y a tener mucho más sentido de pertenencia a ese lugar. Lo mismo le pasa a nuestros hijos. ¿Cuántas veces decimos, bueno, chicos, nos vamos de vacaciones y nosotros elegimos el lugar, elegimos los días, elegimos todo y no les preguntamos, no los tenemos en cuenta? Y aquí quiero volver a hacer la aclaración. Así yo parezco una palabra mojada. No quiere decir que no es porque me dicen. Entonces los hijos pues tienen que decidir todo. Entonces todo se lo tenemos que consultar. Hay cosas que les preguntamos y cosas que les compartimos y les preguntamos su opinión. Pero finalmente nosotros como adultos somos los que tenemos el discernimiento para tomar la última palabra. Pero definitivamente es importante que ellos, que nuestros hijos de cualquier edad, chiquiticos de dos años, de tres, de cuatro, hasta adolescentes, inclusive, yo todavía me sigo sintiendo perteneciente cuando mi mamá o mis hermanos me llaman a preguntarme algo, alguna decisión familiar o algún problema o algún viaje, lo que sea. Me sigo sintiendo perteneciente e importante. Entonces esto es para toda la vida. Preguntar al otro. Y muchas veces queremos que nuestros hijos cooperen o hagan caso cuando lo único que hemos hecho durante tanto tiempo es dar órdenes, dar órdenes y dar órdenes. Haga esto, báñense, vístase, recoja, colabore, recoja la basura, atienda la cama, lave el carro, limpie la mesa, lave los platos. Siempre es instrucción, 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 instrucción. Les hemos preguntado, amor, necesitamos que cooperes en casa. Y tenemos esta lista de actividades. Limpiar la mesa, lavar el carro, lavar la cocina, barrer, trapear. ¿Con cuáles de esas cosas tú te sientes cómodo haciéndole? Porque necesitamos que te hagas responsable de algunas de ellas. Es diferente, es diferente. El niño o el joven van a cooperar de mejor manera cuando se sienten parte de esa decisión, cuando se sienten parte de este barco, no cuando sienten que simplemente son llevados por la corriente. Y después entonces decimos, pero es que usted no sabe tomar decisiones. Pero yo no sé, decida usted, mi amor, cuando ya va a ir a la universidad y no sabe qué estudiar, pero decida usted, mi amor, y les esperando a que la mamá y el papá le digan qué estudiar. Porque es que mi papá y mi mamá toda la vida me han dicho qué hacer. Nunca me han dejado opinar. Nunca me han dado pie para que se me desarrolle todo este pensamiento crítico, para poder decir me parece, no me parece. Y nunca me he sentido escuchado. Y cuando no se sienten escuchados en casa, ellos van a sentirse escuchados afuera. Y muchas veces la retroalimentación que encuentran afuera, muchas veces no es la mejor. Así que tenemos que asegurarnos de escuchar a nuestros hijos en casa, de que ellos se sientan pertenecientes, importantes y escuchados. Entonces miren que ya van dos, ¿cierto? La primera relación horizontal de respeto mutuo. La segunda entonces de todo ese tema de sentirse perteneciente e importante. La tercera y muy importante es construir el código familiar. Ya también hemos hablado muchísimo de esto. La doctora Eli tiene una conferencia hermosa que se llama Familias al Timón. En Padres Propositivos también tuvimos la oportunidad de construir nuestro propio código. Bueno, es muy lindo cuando construimos ese código familiar. ¿A dónde vamos? ¿Para dónde queremos ir? Pero hay una frase muy bonita que dice, si no sé para dónde voy, pues voy a llegar a cualquier lado. ¿Hacia dónde vamos con nuestra familia? ¿Cuáles son los principios que identifican a esta familia? ¿O que la diferencian de otras familias? Y que está bien, está bien los principios que cada uno quiera tomar. Algunos dirán, bueno, en esta familia uno de estos principios es que creemos en Dios fielmente, en la Virgen, no sé, ¿cierto? Otra familia podrá ser otra, bueno, no sé. Pero ¿cuáles son los principios que determinan esta familia? Y cada familia son diferentes, en algunos puede ser la honestidad, en otros puede ser el emprendimiento, en otros puede ser, no sé, el cuidado por el planeta, el ambientalismo, tantas cosas. Somos tan diversos, pero es importante que tengamos muy claro cuál es ese código familiar, hacia dónde vamos como familia, quién es mi esposo, quién es mi hijo, y qué cosa le aporta importante a esta familia. ¿Cómo construimos ese código familiar? Pues primero, obviamente los adultos, los papás, o si vives con tu mamá o con una hermana, como esté constituida la familia, nos sentamos a pensar en eso, en cuáles son los principios que queremos determinar, que queremos que determine nuestra familia y reconocer nuestra familia por esos principios. Los queremos trabajar, instaurar y fortalecer en nuestros hijos. Y comenzamos a definirlos. Entre ese código, entonces empezamos a definir esos límites negociables y esos límites no negociables. Y luego entonces los compartimos con nuestros hijos. Les preguntamos, esto es lo que queremos que sea la familia. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo ven ustedes a la familia? ¿Qué les gustaría a ustedes obtener de esta familia? ¿Qué les gusta hacer en familia? ¿Qué actividades? ¿Qué cosas les gustan, que disfrutan ustedes como familia para irla fortaleciendo? Y construir ese código. Esos son nuestros principios. Todos los lunes vamos a hacer esto. Todos los sábados vamos a almorzar donde la abuelita. Esas son las cosas que los van haciendo parte de ese código y los van haciendo sentirse a los muchachos pues pertenecientes, seguros. Y como claro, o sea, ese es mi código. Yo tengo que aportar a ese código. Me preguntaron, lo construimos en familia. Entonces también me predispongo a hacerlo parte de mí. Es diferente cuando me lo imponen. Cuando yo digo, pues es que tiene que ser juicio y tiene que cumplir con las normas de la casa y punto, porque yo lo digo y punto. Y ahí viene el cuarto punto, que es el punto del sentido de comunidad. El sentido de comunidad es poderle compartir a nuestros hijos la idea y principalmente nosotros tenerla muy clara, la idea de que la familia es la primera comunidad. Y es ahí entonces donde efectivamente se aprenden a respetar los límites, a conocer las normas, para no porque me da la gana y punto y porque mi papá dice y punto y yo soy el papá y aquí se manda, sino porque realmente esas acciones, esas conductas que yo tengo en esta comunidad pueden afectar de manera positiva o negativa al otro. Yo cumplo con este código familiar porque este código familiar nos ayudará a vivir mejor en comunidad. Yo no puedo pegarle al otro, yo no puedo gritarle al otro porque eso hace que se afecte el ambiente en comunidad. No porque yo soy el papá y me tienes que respetar. No, es porque yo soy una persona, hago parte de esta familia y nos tenemos que respetar todos. Y cuando tú gritas, cuando tú golpeas, cuando tú trasgredes un límite, todos nos afectamos. Entonces, cuando trabajamos el sentido de comunidad, empezamos a instaurar en nuestros niños ese sentimiento, ese sentimiento, esa habilidad, esa fortaleza, ese sentido de responsabilidad, de responsabilidad social, de entender que aquí no estamos solos, que cada cosa que yo haga puede afectar al otro. Trabajamos la empatía, trabajamos un montón de habilidades prosociales. Entonces, vamos a resumir un poquito antes de irnos al corte para que lo tengamos claro y al regreso cerramos todo este tema tan importante que hoy nos convoca. Entonces, primero, respeto mutuo, relación horizontal. Segundo, sentirme perteneciente e importante. Tercero, establecer un código familiar. Cuarto, fomentar en nuestros hijos el sentido de comunidad a través de la familia. Y bueno, nos vamos entonces a un corto comercial para que la emisora de Bogotá pueda cumplir con sus compromisos comerciales. Y mientras tanto, los que están aquí en Medellín, pues vamos con Amor en el Aire te invita con todas las invitaciones maravillosas que tiene la Clínica para la Familia para usted. Dios soñó tu familia. Ahora, tú trabaja por ella. Por eso, agéndate con Amor en el Aire y la Clínica para la Familia. Los miembros de una pareja deben complementarse. Aunque no tengamos los mismos gustos, en ocasiones hay que ser flexibles por el bien de la relación. Porque somos un gran equipo. Te invitamos a la conferencia El Uno para el Otro o El Uno contra el Otro aprendiendo a formar equipo con tu pareja. Nos vemos este 21 de septiembre a las 7.30 pm. Inversión 10.000 pesos. ¿Qué esperas? Hija, amiga, esposa, madre, mujer. Es tiempo de sanar tus vidas. Es tiempo de regalarte un día para amarte, reconocerte y validarte. Te esperamos en el seminario-taller Amate con M de mamá con M de mujer y reconoce la esencia que te hace única. La Tiendita del Amor te está preparando muchas sorpresas en este mes que es de amor y amistad. El amor es intimidad y es confianza. Por eso, aprovecha este mes para renovar la sexualidad en tu relación con nuestro combo erótico por tan solo 47.000 pesos. La Tiendita del Amor Productos que llegan al corazón. Y bueno, bueno, familias, ahí ven todas las invitaciones tan bonitas que les traemos desde la Química para la Familia. Ustedes saben que nuestro compromiso es con ustedes, con ustedes como personas, con ustedes como pareja y con ustedes como familia. Así que los invitamos, los invitamos a estos espacios que cada uno de los profesionales diseñamos con tanto cariño. Recuerden que a todas las mamás las esperamos pues en Amate con M de mamá, con M de mujer, donde vamos a descubrir a esa mujer que está detrás de nosotros. A veces nos llenamos del rol de la mamá, de barrer, de trapear, de organizar, de estar pendiente de todo, de la empleada que tiene que ir a la empresa, que tiene que salir de la empresaria y nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos porque no tenemos tiempo. ¿Y a dónde se fue esa mujer? Esa mujer que tiene un proyecto de vida. ¿Qué se dice esa mujer cuando se mira al espejo? ¿Qué se dice esa mujer cuando se va a dormir? ¿Qué le dice esa almohada? ¿Cuánto palo le da esa almohada? Y la idea es poder transformar esa culpa en una fortaleza, en ese caer en cuenta, en ese poder transformar muchas cosas en nosotros. Renunciar a la idea de una madre perfecta que en algún momento nos metieron en la cabeza y poder abrazar esa mujer real, esa mamá real que realmente somos y aceptarnos de manera incondicional. Y estoy convencida que en la medida en que más en paz, en serenidad, en equilibrio estemos con nosotras mismas, pues más lo estaremos con nuestra familia. Así que bueno, vayan pues, inscríbanse, anótense. Por ahí hay en el grupo del Maestro de Mamá, las que hacen parte del grupo del Maestro de Mamá, los que no vayan y corran y busquen en Facebook el Maestro de Mamá, un grupo de Facebook y ahí les daremos entonces un descuento para que nos puedan acompañar en este espacio tan maravilloso criados para ustedes con mucho amor junto con la doctora Cristina Graja. Estamos en Amor en el Aire. Y bueno, entonces vamos a cerrar pues con nuestro tema. Como lo vimos en el antes del corte comercial, entonces estábamos hablando de relaciones horizontales, de respeto mutuo, de el código familiar, la importancia de tener muy claros cuáles son los principios y hacia dónde vamos como familia e involucrar a nuestros hijos en la construcción de ese código familiar. En un tercer punto, entonces teníamos el sentido de comunidad, ¿verdad? ¿Cuál es ese sentido de comunidad? El cuarto punto, perdón, el sentido de comunidad con nuestros hijos. A ver chicos, entonces ya para terminar, para cerrar, yo vengo con un último punto que más que un punto es una estrategia, una herramienta que desde la disciplina positiva nos ofrecen para hacer que todo esto de cooperar, que todo esto desde un equipo pues se lleve de manera más efectiva. Ya con varios papás de padres propositivos lo estuvimos aplicando, realmente les ha ido súper bien, a otros no tanto porque los niños están muy chiquitos o porque bueno, les nos falta un poquito de práctica o porque hay que pulirle algunas otras cositas de comunicación por ahí, pero en general esta es una herramienta maravillosa que nos da la disciplina positiva para comunicarnos con nuestros hijos y hacer un buen equipo como familia. Esta herramienta se llama la asamblea familiar o la reunión familiar. Hay diferentes formas de llamarlo, nosotros lo llamamos en la clínica para la familia la asamblea familiar, lo hacemos una vez a la semana y es una herramienta muy simple que se hace en algunos pasos. La idea es convocar a nuestros hijos e invitarlos a que un día X, no sé, el próximo sábado, chicos, nos vamos a sentar todos porque vamos a hacer una asamblea familiar, los invitamos en esa asamblea familiar entonces lo primero que vamos a hacer es agradecernos, agradecernos uno a uno. Entonces yo le agradezco a mi esposo, le agradezco a mi hijo Juan Martín, le agradezco a mi hijo José Alejandro, luego continúa el papá, me agradece a mí, le agradece a los hijos, luego siguen los hijos agradeciéndole a los papás, a sus hermanos y así sucesivamente nos agradecemos por algo. A veces nos podemos agradecer por cosas que pasaron en ese día, entonces gracias mi amor porque recogiste los juguetes y se ve muy ordenado tu cuarto, gracias mi amor porque ayer me hiciste reír mucho cuando estaba aburrida, bueno, no sé, cualquier cosa y es hermoso, preciosísimo porque a veces estamos comiendo y a mis hijos se les ocurre ay, hagamos las gracias y si quieren dar las gracias de nuevo y dicen cosas lindas como gracias mamá por servirme la guapanela, pues o sea, cosas así tan hermosas pero yo pienso que un alma que agradece es un alma abundante y vamos trabajando toda esa parte de la gratitud con nuestros hijos de darle gracias a Dios, a la vida y al otro y si se dan cuenta muchas veces estamos dándole órdenes a nuestros hijos pero muy pocas veces les agradecemos así que la asamblea familiar inicia con ese espacio de agradecimiento luego entonces se pone un tema sobre la mesa digamos que va a ser su primera asamblea familiar entonces van a poner un tema cualquiera sobre la mesa que quieran discutir no sé, por ejemplo las vacaciones algo así entonces listo chicos nos queremos ir de vacaciones y pues queremos saber ustedes a dónde quieren ir qué les gustaría qué opinan y qué piensan demos ideas hagamos lluvia de ideas en ese momento pues empiezas a escuchar las ideas de los niños o de los jóvenes o de los adolescentes y generalmente es muy chistoso porque ay yo quiero ir a Disney ay yo quiero ir y a veces salen con cosas que no son viables en ese momento pero en ese segundo punto lo único que hacemos es lluvia de ideas todo lo que se diga en ese momento es válido todo porque nos estamos escuchando y si mi hijo me dice ay yo quiero ir a Disney y nosotros de una vez le decimos no mi amor pues imposible para allá todavía no tenemos plata de ir pues le quitamos las ganas entonces de participar en la asamblea ok Disney escribamos Disney también entonces damos roles sobre todo pues para cuando están los niños más grandecitos pero entonces siempre hay un secretario que escribe toda esa lluvia de ideas entonces escribimos en una hojita la lluvia de ideas bueno irnos a Disney a Santa Marta no yo no quiero ir de vacaciones yo quiero mejor comprarme un Playstation bueno escribamos eso también como opción es simplemente una lluvia de ideas donde todo es válido en ese momento luego entonces viene el segundo punto donde empezamos a evaluar bueno cuál de esas cosas es respetuosa verdad es válida es decir se puede llevar a cabo es posible es viable es respetuosa recuerden es viable es razonable es decir bueno sí se puede hacer y vamos tomando una decisión en función a eso entonces bueno Disney bueno dicen Disney sí es respetuoso es razonable sí es razonable es viable en este momento tal vez no es viable no es viable porque para eso y ahí entra papá y mamá a las explicaciones necesitamos más dinero necesitamos sacar la visa y no tenemos visa y nosotros queremos pues ir en este junio para para las vacaciones entonces no alcanzamos a hacer todo el papelero de las visas y de las cosas pero lo podemos poner como un proyecto a largo plazo ¿verdad? entonces ese listo descartado para estas vacaciones ¿con cuál seguimos? ah con San Andrés bueno es viable a quien le gusta a quien no le gusta y miramos y entre todos vamos tomando una decisión ¿verdad? una decisión conjunta una decisión democrática y los niños se sienten parte de entonces finalmente decimos listo esta va a ser la decisión nos vamos a tal lado y vamos a necesitamos este dinero necesitamos que haga hacer esto necesitamos reunir esto a lo mejor no sé chicos durante dos semanas no sé no iremos a ningún centro comercial a comer nada para poder ahorrar y podernos ir para San Andrés y tener ese dinero para que lo podamos gastar allá hacemos un plan de acción y lo revisamos en la próxima oportunidad y la asamblea familiar termina siempre con un momento especial en familia algo rico ver una película preparar una receta hacer un juego de mesa cerrar esa asamblea familiar con algo divertido en familia con ese tiempo de calidad en familia miren papás y mamás y abuelas y tías y todo los vínculos familiares se fortalecen a través del tiempo de calidad no de los regaños no de la cantaleta no de las instrucciones no del esfuerzo que hacemos para que aprendan no de todo lo que trabajamos para que no les falte nada todo eso es importante pero los vínculos familiares los vínculos con nuestros hijos se fortalecen a través del tiempo de calidad de ese tiempo de ese disfrute emocional donde simplemente con un triqui con una lotería con un monopolio nos sentamos a jugar estamos felices con una hoja y pintamos en un momento de película donde todos comemos crispetas y nos vemos una misma película todos esos son los momentos que fortalecen los vínculos familiares así que ahí es donde tienen que apuntar y por eso la asamblea familiar termina con este espacio tan significativo para las familias entonces bueno familias la asamblea familiar la pueden usar pues en este caso pusimos el ejemplo de las vacaciones pero lo pueden usar para todo no sé para establecer responsabilidades entonces vamos a establecer responsabilidades en ese sentido de comunidad todos tenemos que aportar con algo todos tenemos fortalezas todos somos mejores en algo y somos un rompecabezas que formamos la familia y todos somos piezas fundamentales de ese rompecabezas entonces por ejemplo yo me doy cuenta que a mi esposo le cuesta mucho más acudir a los niños cuando han hecho reguero porque le molestan los regueros le saca de quicio cuando hacen regueros en cambio yo lo puedo manejar de una manera más tranquila entonces yo como esposa lo acompaño en ese momento y soy yo la que le hago frente a esa situación del reguero con mis hijos porque sé que a eso lo exaspera más sin embargo él sabe que a mí el ruido me desconcentra muchísimo cuando estoy trabajando y me irrita demasiado entonces él protege ese espacio familiar hace parte de ese equipo para que todos trabajemos por esos vínculos y simplemente dice bueno chicos vamos a jugar a otro lado porque la mamá está trabajando y le hace frente a esa situación aportando y protegiendo ese equipo que es la familia así mismo podemos involucrar también a nuestros hijos muy probablemente a uno de ellos se sienta más cómodo no sé le gusta atender las camas y a otro no definitivamente eso no le gusta entonces ¿por qué no hacer que el hermano le ayude al otro a atender la cama y el otro pues que le ayude con otra cosa al hermano donde sea mejor somos un equipo muchas veces tenemos en la cabeza cada uno tiende la cama cada uno yo a la ropa a la lavadora cada uno somos un equipo o sea si yo te puedo ayudar hoy teniendo la cama porque no sé a lo mejor no quieres hacerlo y no te sientes cómodo o porque no te gusta y más bien tú me puedes ayudar no sé llevando la ropa a la lavadora o lavándome los tenis o lavando los platos que hoy me toca a mí qué pereza pues entonces también ahí es donde somos un equipo no se trata de una competencia no se trata de unas responsabilidades inflexibles que si no la cumples entonces todos te caen encima sino que es una responsabilidad una responsabilidad es de todos donde todas las cumplimos para el buen funcionamiento de la familia y aquí voy a contarles o darles un tip que se me acaba de ocurrir con los más chiquiticos que es el tema de guardar los juguetes ay Dios mío yo creo que podríamos hacer un programa de eso todas las mamás ¿cómo hago para que mi hijo recoja los juguetes? con cooperación coopera con él ayúdale a recoger los juguetes no importa que él recoja uno o dos pero hazlo tú también con él porque muchas veces estamos amor bota las cosas amor sácame esta basura amor límpiame la mesa pero cuando ellos nos dicen ay que prensa recoger juguetes ay esos son suyos esos son sus juguetes usted verá que va a ser con unos juguetes esos juguetes no son míos yo no juego con ellos ¿verdad? entonces que nos dirán ellos esa es su casa esa es su piso usted verá trape de usted y no la idea vuelvo insisto ¿cómo conformamos un equipo? conformamos ese equipo cooperando mi amor ven yo te acompaño yo sé que te da perecita pero ven yo te acompaño vamos a hacerlo juntos yo hoy te voy a ayudar a recoger los juguetes está bien y cuando los niños empiezan a ver que esa otra persona coopera que esa otra persona me ayuda pues entonces yo también lo voy haciendo yo les voy a contar que mi hijo Juan Martín tan bello yo le saco aquí los trapitos al sol podríamos decir que le cuesta un poco cooperar le cuesta un poco le da pereza recoger le da pereza regalar la casa ay que pereza que pereza el otro día le dijo a mi mamá o sea él lava su plato y su vaso del desayuno y del almuerzo y un día le dicen a mi mamá cuando los llama el fin de semana ay tita es que hoy es día libre de lavar los platos pues día libre de lavar el que lo escuché dice que lo lava todo el tiempo lava un plato y un vaso al día y el fin de semana es día libre de lavar los platos o sea le cuesta mucho realmente cooperar con las cosas de la casa pero generalmente hemos tratado en la medida de lo posible porque a veces se nos escapa de renunciar a la cantaleta de renunciar a los castigos de renunciar a las amenazas y más bien a inspirarlo a decirle somos un equipo ¿cómo te parece la cocina sucia? ¿cómo se ve horrible verdad? ¿y cómo vamos a poder comer en ese plato si ese plato va a estar sucio? es que tal si tú limpias ese plato mientras yo te ayudo a hacer lo otro o si no quieres lavar la cocina hoy entonces elige tú qué quieres hacer está la ropa para recoger la ropa que ya está seca la que está doblada está para guardar ¿con qué nos quieres cooperar en casa? porque todos debemos cooperar y tu cooperación es importante y cuando realmente él lo hace se siente bien se siente satisfecho mamá yo hoy cooperé con la ropa gracias mi amor es muy importante para nosotros que lo hagas ¿verdad? entonces y eso no estoy diciendo que mi hijo es el más cooperador del mundo pero poco a poco le hemos ido ahí fomentando el tema de la cooperación y pienso que cada día es un poco más menos difícil ahí vamos ahí vamos ahí vamos poco a poco pero pero cuando va por ejemplo a la casa de mi mamá o a la casa de mis hermanos en cambio ellos dicen que él coopera muchísimo y yo creo que ahí es entonces donde uno dice bueno estoy sembrando la semillita estamos regando esa semillita que en algún momento va a dar fruto entonces papás ya vamos terminando entonces nuestro nuestro programa vamos a concluir un poco sobre esto porque es importante que nuestra familia sea un equipo es importante que nuestra familia sea un equipo porque todos queremos llegar a un mismo punto porque todos queremos ser personas felices exitosas sanas llegar a la salvación todos queremos llegar a la salvación y como llegamos a la salvación de manera conjunta como equipo instaurando nuestros hijos esos hábitos de respeto y de comunidad pero nosotros acompañándolos no desde aquí desde esta posición de mamá de papá autoritario de haces lo que yo te digo sin esta posición desde acá donde juntos peldaño a peldaño vamos llegando a esa meta que es la salvación de nosotros los cristianos es la salvación como nos vamos acompañando y ahí nos llegamos con golpes allá nos llegamos con gritos allá nos llegamos con castigos allá nos llegamos con cantaleta allá llegamos inspirando a nuestros hijos como pareja es importantísimo ser un equipo ese equipo tiene algo en común es el bienestar de los hijos y así pensemos de manera diferente así uno piense que la correa o sea piense que el otro no la correa lo que sea así pensemos de manera diferente es fundamental llegar a un acuerdo como equipo entender que juntos vamos a buscar el bienestar de esta familia porque si bien es cierto que tenemos una relación horizontal seguimos siendo los capitanes de este barco y si este capitán del barco dice que para allá y el otro para allá pues no vamos a llegar a ninguna parte vamos a terminar mareando y confundiendo a toda la tripulación entonces nos tenemos que poner de acuerdo y para eso tenemos que en parte renunciar a ese ego que nos dice yo sé cómo se hacen las cosas y tienen que hacer de esta manera yo los invito a que escuchemos al otro a que busquemos ayuda en la clínica para la familia ofrecemos para los padres asesorías en crianza yo con todo el amor del mundo poniendo mis manos mi trabajo y mis talentos en el Espíritu Santo los acompaño para poder encontrar esa unidad de criterios para poder ensamblar a esta familia de tal manera de que sea un equipo y de que juntos podamos dirigir a nuestros hijos con coherencia en esta vida entonces me han llegado papás que están convencidos de que una pelea a tiempo de que una pelea de que una pelea a tiempo es importante y mamás que llevan tanto tiempo criticando renegando invalidando al otro porque piensa de esa manera y llegan donde a mí ambos pensando de maneras tan distintas pero ambos dentro de esos discursos con cosas válidas y lograr que suelten esa como esa aferración de es que yo quiero es que yo siento que es necesario pegar y la otra es que yo siento que no pero cuando quitamos esa idea y simplemente nos vamos a lo esencial ¿qué es lo que queremos? el bienestar de nuestros hijos ok empecemos por ahí no empecemos por lo que nos nos separa empecemos por eso que nos une lo que nos une es el bienestar de nuestros hijos ok ¿qué opinas una cosa distinta a la mía? los dos tenemos una verdad distinta busquemos una persona que nos ayude a encontrar esa forma donde juntos podamos lograr el bienestar de nuestros hijos pero si cada uno se mantiene en un polo puesto nunca van a lograr el objetivo que es ese bienestar así que ambos tienen que ceder y lograr encontrarse en un lugar y es tan bonito porque cuando les voy preguntando bueno ¿y por qué crees que es importante? ¿y por qué crees que es fundamental el castigo? ¿y por qué todos llegamos al mismo punto? pues porque quiero que sea un hombre de bien porque quiero que sea feliz exitoso que se pueda desenvolver bien en la vida que sea un buen cristiano que no le haga daño a nadie y la mamá entonces dice o generalmente la mamá a veces también el papá también quiero que sea un ser humano es la misma cosa queremos llegar al mismo lugar pero ambos tienen caminos distintos ¿qué tal si buscamos un tercer camino? un tercer camino donde lleguemos más rápido y donde pues ambos renunciemos a algo pero también nos mantengamos en nuestro firme propósito que es el bienestar de la familia así que ser equipo no requiere solamente estas recomendaciones que les di sino que ser equipo en familia también requiere renunciar un poco a nuestra verdad renunciar un poco a nuestras creencias limitantes renunciar un poco a nuestro ego completamente a nuestro ego y darnos cuenta que no somos los dueños de esta familia que somos una pieza fundamental en el rompecabezas como también son los demás bueno familias espero que este programa haya sido de muchísima bendición para ustedes para mí es un placer estar aquí compartiéndoles un poco de lo que sé compartiendo un poco de lo que el Espíritu Santo pone en mi boca en mi corazón para compartirlo espero el próximo jueves entonces ya estar aquí con la doc Eli compartiendo otro mensaje para fortalecer nuestra familia le damos muchísimas gracias a todos los oyentes le damos gracias también a los operadores que nos acompañaron hoy a través de la emisora le damos gracias a Carlitos López que es nuestro editor y obviamente a nuestro director también el padre Javier Rivero le damos gracias a la clínica para la familia especialmente yo le doy gracias a la clínica a la doctora Elizabeth por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este mensaje para las familias así que nos despedimos recordándonos que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella beso Dios los bendiga chao chao tu vida tu relación y tu familia serán invencibles si permaneces en sintonía con la fuente inagotable del amor te esperamos de lunes a viernes en este mismo horario para que te sigas alimentando de amor en el aire hasta pronto saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón ooooh